Lo hacemos a diario, pero el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores es una fecha especial para trasladarle no solo a las empresas que deben cumplir las leyes, que deben dejar de maltratar a los consumidores, esas grandes multinacionales o esas grandes compañías que cometen fraudes masivos, también al Gobierno, que tiene la obligación de controlar a esas empresas, de controlar las irregularidades, de aplicar multas contundentes cuando se cometen. Y, lamentablemente, tenemos que decir un año más que hay una inacción importante por parte tanto del Gobierno de la Nación como de las comunidades autónomas en la necesaria tarea de controlar fraudes, controlar prácticas ilícitas. El Ministerio de Consumo debería de una vez asumir esa potestad sancionadora que tiene desde mayo del año pasado, fruto de nuestras reivindicaciones, y empezar a anunciar expedientes sancionadores a empresas, empezar de una vez a anunciar actuaciones contra compañías que se saltan la legislación y vulneran las leyes de consumo. En paralelo, también hace falta que este Gobierno tome medidas para contener la subida de precios de los alimentos, más allá del populismo fiscal, de la rebaja del IVA, que no ha servido para abaratar la cesta de la compra y que incluso se está incumpliendo de una forma bastante elevada, habría que emprender actuaciones para poner topes a los precios, para poner topes a los márgenes de beneficio de alimentos básicos, y esa es la senda por la que creemos que este Gobierno debería actuar al tiempo que controlar los márgenes de beneficio de las empresas, como ha anunciado que va a hacer el Gobierno francés. Y, por último, el sector hipotecario, un sector donde tendrían que intervenirse las cuotas que pagan los consumidores. Hay sobre la mesa medidas que ha propuesto el socio minoritario de Gobierno. Unidas Podemos pide Euribor más 0,1% como tope a las hipotecas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pide congelación de las hipotecas sobre lo que aplicaban los bancos a mediados del año pasado, pero la parte mayoritaria, la parte socialista del Gobierno, no quiere hacer absolutamente nada y todo lo deja en manos de la autorregulación del sector bancario. Autorregulación que es una pantomima, una tomadura de pelo, con la que la banca lo que pretende es ganar incluso más dinero del que gana ahora en esta coyuntura.